Corría su canalete, su patrillo y su guliana También su catango para vercar sus ganchibalas Como se oía, como replicaba esa marimba Como se oía, como replicaba esa marimba Osa, marimba Conocen, Guilherme Aurelo ¡Ay! En un hombre inteligente, en un corazón muy digno En un hombre inteligente, en un corazón muy digno Debemos de resaltar la memoria de Justino Debemos de resaltar la memoria de Justino Como se oía, como replicaba esa marimba Como se oía, como replicaba esa marimba En un hombre inteligente, en un corazón muy digno En un hombre inteligente, en un corazón muy digno En un hombre inteligente, en un hombre inteligente, en un corazón muy digno